Hoy en Nosotros a la Mañana, Susana Apoya a Macri. Moria, militante kirchnerista, también seolista. Mierta, debate con todos. Las divas, más politizadas que nunca. Primero se dio vuelta Granados. Después Urtubey saltó el barco. O el charco. Ahora Pichetto criticó a Kicillof. Los arrepentidos K. ¿Se termina el kirchnerismo, Cristina? ¿Sigue siendo kirchnerista? Te cobran por estacionar en lugares gratuitos. Te rompen el auto si no pagás o te lo rayan. Son capaces de llegar a la agresión. La mafia de los trapitos que no tiene límites. Criticó a los paraguayos muy duramente y no se arrepintió. También se metió con los mediáticos. Ayer se peleó con un periodista y se levantó de un móvil. ¿Por qué está tan nerviosa Zulma Fayyad? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y además de por eso. Buen día. Buen día. Nunca fui amigo de Zulma Fayyad, pero ya ni categoría conocida. Después de esta venta, ni categoría conocida. Y después de esta les van a contar. Doman dijo que de vos. Pero bueno. Pero vamos a hacer acercamiento. No va a haber grieta entre vos y Zulma Fayyad. Bueno, señores, arrancamos con una pompa. Hay una nota hoy en el diario La Nación que habla de contratos y de que se van a investigar gastos y contrataciones de la administración de Daniel Osvaldo Scioli. Entre ellos, los que había en la empresa Aguas Bonaerenses. Que acabamos de averiguar, depende de la provincia de Buenos Aires. Un tipo AISA. El periodista que hizo la nota se llama Fernanda Iván Ruiz. Iván Ruiz. Iván Ruiz no pone nombres en la nota de La Nación, pero en su cuenta de Twitter dijo... Que es Moria Kazán la que tenía un contrato con Aguas por no prestar ningún servicio. Ahí está el tuit de Iván Ruiz. La herencia acá, la zoolista y ultracristinista Moria Kazán tenía un contrato en Aguas Bonaerenses. Sí. Gnocchi, que va como acompañamiento de la nota, de revisan las licitaciones de obra pública para destrabar los fondos. Él en la nota pone una diva a la que se vio en el búnker naranja. Que era o Alfano, Nacha o Moria. Ah, es verdad. Una Vedette. Alfano o Nacha o Moria. Pero cuando dice Vedette, claro. Y además la que vive en la provincia de Buenos Aires es Moria, que vive en Castelar. Porque Alfano vive en la avenida Alvear. Pero además Iván en la nota agrega que hubo también pases libres de... De peaje para famosos y periodistas. ¿Cómo pases libres de peaje? Sí, lo dice la de la nota. 700 pases libres para famosos y periodistas de peaje que incluso como los dieron de baja... Ah, no, venga, eso me cagaba. Escuchá esto, escuchá esto. Yo vivo en la prensa de Buenos Aires y paso por los peajes todo el tiempo. Escuchá esto, los dieron de baja y los caraduras llamaron para preguntar por qué no estaban funcionando. Claro, tenían el beneficio. ¿Cómo vas a marear un peaje? Es muy miserable marear un peaje. Y hay gente que, no, está caro el peaje. Ahora aumentó el 24. Como se dan cuenta, a mí no me jode la corrupción, me jode que sea barata. No, te jode que te hayan dejado afuera. Claro, no, mejor no. Lo que tal vez no se entiende que... A ver, dejo un poco como la pregunta abierta. ¿Por qué omite el nombre de Moria Kazan en la nota? Yo hablé con el periodista. ¿Por qué después quizás tuitea y le da como una identidad a ese personaje? Porque si pones a Moria es el título. No, yo hablé con el periodista. Me dijo que su fuente es inobjetable, digamos, él confía en su fuente, pero que no le dio ni el contrato, ni los montos. Era como que le faltaban algunas cosas como para poner el nombre en el cuerpo de la nota. Pero, bueno, él sí después se hace cargo en su tuita. Hay que aclarar que en Acumar, que es la administración de la cuenca Matanza-Rachuelo, estaba nombrada, no sé si capaz que tiene oficio en la materia, la hermana de Pablo Echarris. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo Echarris ya salió a defenderla diciendo que ella hacía muchos años que estaba trabajando, que era una chica adecuada para ese... Es una técnica... No, la pueden nombrar en el 2003, el kirchnerismo, y si sabe del tema... Sí, obvio, 12 años estuvo. Es una idónea, perdón. Bueno, no sabemos, la verdad que eso sería prefuzgarla. Bueno, vamos a saludar al señor Matías Castaneda, que ha venido muy bien. Bravo, Matías. Según tengo entendido, son dos cosas muy distintas. La hermana de Pablo Echarris está muy preparada técnicamente para Carlos. Ah, por eso, capaz que es idónea y corresponde. Y en el caso de Moria habría que averiguar, porque dice Fernanda muy suelta de cuerpo que no estaba prestando ningún servicio, ¿no? Moria, otros famosos y periodistas. No, pero pregunto, ¿qué servicio podría prestar Moria? Vos digo lo que me contó el periodista. Pero, perdón, ¿qué servicio podría prestar Moria una empresa suministradora? La suministra agua. La imagen. Nunca se sabe. La cara de agua bonaerense, ¿por qué no? No, está bien, pero no la vimos a Moria. Pero lo ves. Quizás ella firmó y después la provincia decidió no hacer nada con eso. Mirá, la fuente del periodista, que es Iván Ruiz, que es un periodista de La Nación, me dijo que, su fuente le dijo que Moria no prestaba ningún servicio y que el contrato era con... Quiero poner un ejemplo al revés. Tinelli, que tenía contato con la Banco Provincial, ha hecho aviso. Sí, sí, sí. Sí, claro. Por ejemplo. Tinelli se lo vio en una campaña. Bueno, pero hay un montón de famosos hacen campañas, pero son públicas. Sí, igual claramente lo sabroso de la nota es justamente que Moria reciba ciertos fueros o beneficios sin prestar algún tipo de servicio, digamos, si no tendría gracia la nota. O sea, evidentemente después de ese trabajo de campo de investigación, él sacó como conclusión que Moria no tenía ningún tipo de vínculo con la empresa. No sé, porque a lo mejor está sobrevalorado, digamos, la imagen y le pagan un montón de plata. Después Moria fue al búnker. O sea, hay una correlación. Sí, sí, claro. ¿Por qué va al búnker de Scioli? Bueno, pero no confundamos. Ahora siempre fue al búnker, no solamente fue a los años. Bueno, porque evidentemente siempre... Y Moria lo apoya de alguna manera también ideológicamente. ¿Ustedes piensan que Moria ideológicamente apoya a Scioli? ¿En serio ustedes piensan eso? Eso lo dijo. ¿Suri apoyó a Menem también? Yo pienso que sí. Bueno, pero la gente... Ella misma dijo que cambió su forma de pensar, que antes andaba en un auto con la ventanilla cerrada diciendo que negros de... Y ahora se da cuenta que no, que hay necesidades. No, a ver, lo que estable... Pudo cambiar. Digo, me parece que está bueno que alguien diga que pude cambiar. Ella me hablaba de eso, de una evolución en su pensamiento. Dejame a mí desde afuera también sospechar que un cambio tan sustancial en una persona de 180 grados, digo, con respeto a Moria, es un poco raro. A mí me parece raro, ¿no? Tuvo que ver Sofía Gala con su cambio. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Porque Sofía estaba muy consustanciada con Cristina, con el kirchnerismo y para mí una madre escucha a su hija y aparte de eso, Sofía es una mujer muy inteligente, quizás le dio algún argumento que le sirvió a Moria para cambiar la opinión. Para acá está Nacha. Sí. Me acaban de contar temprano, a Nacha no le está haciendo bien en Carlos Paz. Sí, le está bien. Está complicada. La temporada está complicada. Está complicada. Ojo al piojo. Bueno, vamos con el informe. Las divas más politizadas que nunca, Moria en el medio de esto. Ahora entendemos por qué son politizadas. Yo... Nada, es gratis. Me banco, ¿qué digo? Me banco está mal dicho. Yo respeto que Nacha Guevara quiera ser ciolista, que Moria Kazan quiera ser ciolista, que Martín Sifil quiera ser... Todo bien, la verdad. Cada uno es dueño de decir lo que se le cante. Sí, sí, claro. Ahora, si atrás de lo que decís hay un contrato... No, no, claro. Ya me hace ruido, viste, ¿qué querés que te diga? Bueno, dale, le informe las divas más politizadas que nunca. Las divas más grandes de este país cada vez tienen menos pruritos para exponer su posición política. Susana, Mirta, Moria, Flor de la D, todas opinan y se involucran. En este primer mes de gestión de Macri, ¿cómo ve su gobierno? Ay, no, no, vamos a hablar de política. Ahora lo conocés, amabuoso. Maravilloso, ¿cómo lo voy a ver? ¿Estás contenta? No importa. Muchas críticas, ¿a vos qué te parece? Que son ridículas. La gente, el ciudadano, le hace muchos reproches al gobierno. ¿Qué no te gusta hasta acá, Mirta, por ejemplo? Y no me gusta cómo ha subido el costo de vida, por ejemplo. Yo lo digo que soy una privilegiada, pero la gente que no tiene dinero es un horror. La devaluación. Ahora, vos sabés que... Hay cosas que no me gustan, haber nombrado por decreto a dos jueces. Nosotros los DNU, ¿eh? Y aunque las usen para intentar imponer un relato o le salgan al cruce, dicen lo que piensan. La gente está preocupada. Lo dijo hasta Mirta Legrán el otro día. Que yo sepa, estuvo convocando a votar a Macri, ¿no? En todo momento. Y lo dijo que le probé, porque evidentemente va a haber escuchado a la gente y se da cuenta de lo que está pasando. E incluso polemizan entre ellas. Siempre hay diferencias con Susana. El otro día salió a apoyarlo a Mauricio Macri y vos sospechado. Así o no. Bueno, qué sé yo, mortadela y cabezas. Se animan a debatir e incluso a develar a quién apoyan y a quién no. ¿Las divas están más politizadas que nunca? Sí, están tan politizadas las divas. A mí me parece que la... No, toma el partido. Me parece que está bien. No, digamos, no... No, digamos, no invalida, digamos, que sea una ciudadana. Digamos, es un artista, pero es una ciudadana. ¿No harían una clara diferenciación entre Mirta, que fue mostrando lo que iba sintiendo y contando públicamente lo que le iba pasando como ciudadana y Moria? Sí, obvio. Y a los hechos me remito. Entonces, no es... Las divas sí están politizadas, pero en algunos casos están politizadas por convicción y por ideología. Y en otros casos, evidentemente, por... ¿Puedo hacer un comentario y puedo quedar mal con las tres? A ver. A saber. Voy a tratar, a ver. El momento ganando amigos. Viva y es. Algo habitual en tu vida. Lo de Moria está claro que parece que cobraba. Dice que era ñoqui, cobraba de agua, lo que sabemos. Y además tenía el tema de la causa judicial. Entonces, si por eso era... Bien. Quillenista, ziolista y parecido. ¿No puede ser que, con todo cariño lo digo, que Susana y Mirta no estén calientes, que Cristina nunca les fue? ¿Qué? ¿Por el tema del programa? No, porque además vienen teniendo, digamos, son consecuentes, digamos. Yo te hago una pregunta. Son consecuentes. Si Cristina hubiera ido al living de Susana, se hubiera quedado una hora sentada, le hubiera elogiado qué flaca está Susana. Con eso ya está. ¡Qué flacheta! ¿Susana la hubiera criticado? Sí. ¿Hubiera hablado Susana en cambio? Pero esperá, porque está... Fíjate que no le... Perdón. Por conveniencia. ¿Puedo rescatar algo de Mirta? No, por conveniencia no. Perdón. ¿Puedo rescatar algo de Mirta? ¿Puedo rescatar algo de Mirta? Susana y Mirta creen lo que decían, ¿eh? Está bien, pero mirta fue la más bastardeada supuestamente por haber manifestado su ideología política. En ningún momento convocó, según palabras de Scioli, a la gente a que votara Macri. Ella simplemente, en su rol de comunicadora importante, manifestó su ideología política. Primero. Segundo, Mirta lo que demostró con el tiempo fue absoluta imparcialidad y objetividad. Lo acaba de demostrar. Lo acaba de demostrar hace 15 días. Lo hizo y fue la más bastardeada. Mirta sacó chapa independiente y bien ganado lo tiene. Pero entonces hagamos la diferenciación en quiénes están politizados y quiénes están por conveniencia en politizados. O sea, hay gente... Está bien que las divas conden partido. A ver, ni Mirta ni Susana cobraron de Macri para hablar bien de Macri. Lo que quiero decir es que capaz que les hubiera gustado que la Presidenta la estrate de otra manera. Es como en Estados Unidos, sos Barack Obama y no te podés no darle pelota a Oprah Winfrey. Si revisás la agenda de la mesa de Mirta Legrán, se han sentado muchos de frente para la victoria. No, pocos. Pero ¿por qué no? En proporción pocos. Porque no han querido. Pero se ha sentado Mariano Recalde y ella cuando tuvo que decirle a Mariano Recalde en pleno conflicto se lo dijo. O sea, si revisamos la agenda... No, no, no estoy hablando de ella. Estoy hablando que no le fue Cristina. No, digo que es interesante lo de Mirta de criticar algo que no le gusta a este gobierno y me parece que eso es lo que tenemos que lograr todos. Así como muchos acusan kirchnerista, antikirchnerista, hay mucha gente que apoya cosas que hubo en estos 12 años anteriores de gobierno de la gestión y otras cosas que fueron horribles y me parece que eso está bueno. Poder decir, yo voy a seguir esta política, esto no me gustó. Yo creo que Scioli se sacó, Scioli estaba recaliente con Mirta y quería decirlo en algún momento y lo dijo ahora. Para mí lo dijo tres meses después Scioli. Ahora ya no tiene valor, no le importa. Y la verdad hay que decirle a Mirta que criticó también. Y se lo dijo a Mariano Recalde a todos lados. Scioli que se enoje con quien se tiene que enojar. Que no es con Mirta. Ahora sí te digo Fabi, muchas veces cuando tenés al político enfrente y tenés la posibilidad de interactuar con el político, entendés un montón de otras cosas. Y cambia la mirada. Y pero lógicamente, y no está mal que así sea. Bueno, haciendo arqueología mediática en el 2003, Néstor y Cristina iban a lo de Mirta Alegrán y cuando iban a lo de Mirta Alegrán, Mirta dijo en algún momento, capaz que el zurdaje no viene nada mal. Digo, al conocer a las figuras políticas podés cambiarle más. Ayer pusimos una parte de una nota de Susana, la verdad que tuvo una repercusión muy grande y hay que agradecer a los portales de internet, Infobae, Teleshow, Clarín. La verdad que fue muy levantada la nota, porque era una opinión muy auténtica Susana. Ella salía de un teatro, dicho sea de paso fue a ver a Claudia Lapacó, enemiga de Gazaya. Claro, pero fue por sus productores Dani Maño. Está bien, pero quiero decir, quizás ella esperaba que las preguntas fueran del mundo del espectáculo y creo que habló con honestidad. Y esto es lo que ella piensa de Macri, porque no solo lo defendió a Macri, sino que criticó a los que lo critican. Y la verdad, bueno, dale, ahora vamos a poner, creo que es un poquito más largo lo original, entonces hemos buscado y esto es todo lo que Susana dijo caminando con las cámaras. Susana, ¿cómo estás? En este primer mes de gestión de Macri, ¿cómo ve su gobierno? No, 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 vamos a hablar de política ahora. No lo conocés a Mauro. Maravilloso, ¿cómo lo voy a ver? ¿Estás contenta? Por supuesto. ¿Cómo te encontraste el país? ¿Cómo? ¿Vuelta? ¿Cómo te encontraste el país? No, pero no me gustaba en Punta del Este. Veo todos los canales argentinos. Estaba recibiendo muchas críticas, ¿a vos qué te parece? Que son ridículas. Susana, ¿cómo la pasaste se ve en Punta del Este? Divino. ¿Verdad que fue? ¿Vas a vender la casa? Una, no, la retiré de la venta. ¿La retiraste de la venta de la casa? ¿Por qué? Porque salió en New York Times uno de los 50 lugares que hay que visitar más lindos del mundo es Garzón. Salió y entonces la retiré de la venta porque... ¿Entonces te quedás con la casa? Sí, me quedo. Perfecto. Ahora, ¿cuándo vas a pasar tu cumpleaños? No voy a estar acá, pero no voy a decir. ¿Miami? No, 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 no. Quiero decir una cosa de Susana y una cosa de Mirta y una cosa de Moria. Son las tres divas. No sé, mal o mal, pero te contestan. Obvio. No van por una puerta de atrás. Siempre. No tenía ganas de hablar, Susana habló igual. Digo por otras que... Estas son de poca monta y no le llegan a la altura de estas divas. Susana va y habla, la mierda va y habla. Ahí es lo que vos recién planteaste que me parece que es una gran verdad y tiene que ver con el tema del divismo. Y acá sí me voy a parar por única vez creo, no, del lado un poco de Cristina. Y Cristina se ha caracterizado por ser una presidente... 10 y 15. No, paren todas. No, pero a ver, Fer, escuchá mi razonamiento. A ver si está bien. Esto es cantañera. ¿Por qué hacer? Me quiere convencer a mí. Me parece que en algún punto el divismo desmesurado. Cristina ha sido un compendio de divismo durante sus años de gestión. Me parece que en algún punto ese divismo desmesurado que ella mostró siempre en la imagen, en su oratoria, en su discurso, en el modo en el cual se presentaba a los medios, en algún punto, es verdad lo que dice Fabi, ofuscó un poquito porque... No, y competía. Y competía con Susana y conmigo. Competía en divismo con Susana y conmigo. Muy bien, señor Vente. Sí, Vente, bravo, Vente. Bravo, Vente. Tiene razón, tiene razón, competían en divismo. Ustedes están escuchando lo que dicen. Hay una pequeña diferencia. Ni el Telegram hace un programa de televisión. Susana Jiménez es una actriz y también hace un programa de televisión. Y Cristina condujo el país durante 12 años. En la mente de ellas es Susana. Tengo el récord. Con todo respeto, deliran. Deliran. Están delirando, chicos. En la mente de Mirta, hace 47 años que hago un programa de televisión. No, ustedes están delirando. Estoy en el guinea de los récords. Hace 47 años que la gente me sigue. Sigo teniendo un rating altísimo. En la mente de Susana, llego y hago 15, 20 puntos de rating. Hago una temporada de trato y lo lleno. Y en la mente de Cristina, saqué el 50 y el 40%. Pero no podés comparar a mi papá. No quiero preguntar a Sandra Borges. A Sandra Borges le quiero preguntar. Viva. Viva de terreno. ¿A vos me parece que vos podemos hacer esa comparación cuando vos estuviste parada, frente, dejame de terminar, a la sala de prensa para que te hable y puedas preguntar? ¿Me estás haciendo la misma comparación? Yo lo que te digo es que tiene esos aires de edidismo que manifiesta Tommy, son reales. Es verdad. No, pero todo esto que él escribe es así. Ya entendimos lo que vos querías decir. Sí, pero yo no lo discuto. Yo entiendo que no lo quieras entender y que no lo puedas creer. No, no, yo comparto eso. Detrás de las cadenas de Cristina. Perdón. Detrás de las cadenas de Cristina está el... ¿Por qué Mirta y Susana se pueden parar en una cámara y yo no? Claro. Bueno, pará. Una cosa. Te voy a echar un manto de luz a lo que estás diciendo. ¿Vos me vas a echar un manto de luz? Fernández Iglesias me va a echar un manto de luz. En vivo. Dale. En vivo. Lo espero. Son dos niveles de discusión. Una discusión es si esto está bien o está mal. Exacto. Y la otra es si esto es verdad o mentira. Y me parece que un nivel es que es verdad, que Cristina se creía una diva. Y segundo nivel es que si está bien o está mal. Que está mal, obviamente. Igual no sé si se creía una diva. Tenía personalidad de determinadas componentas que daban una idea de divismo. Ahora bien, es una de las primeras dirigentes mujeres que llegó a la Presidenta de la Nación. Y Isabelita también, que también tenía su divismo. ¿A dónde apuntas con el tema de qué mujer? Lo que quiero decir es que estamos poco acostumbrados a ver mujeres con poder. Quizás cualquier mujer con poder se transforme en una diva. Merkel. Aunque sea para nosotros. La buena, pero Merkel es Alemania del oeste. Merkel en 400 años no puede ser una diva. Bueno, eso habla bien de Cristina. Aparte, la otra cuestión es si ser diva es bueno o malo. ¿Por qué? Si es Susana y es diva está bien y si es Cristina y es diva está mal. Una persona que conduce el país, una persona que conduce el país, que no se le podía hacer preguntas. La defiendo porque Susana y Mirta piensan que no, pero pará, ahí es lo que hace ya. No me pueden comparar, pará, pará, andé. Es lo que decía que Merkel hay que tener en cuenta. Yo le digo que es Úrsula que ya me regaló un queso. Y a mí un salamín. Voy a ir comprando los de a poco. ¿Daba bueno el salamín? Quiero decir, en un año y medio la única persona que me traje un regalo. Yo tengo un regalo para vos. ¿Trajiste un regalo? A ver, ¿qué le trajiste? Uy, qué miedo. Bueno, ahora es mi momento, chiquilados. Esto no me soborne al aire, está bueno. Ya si entra en el mulchillo, llega mi momento. Quería decir que Merkel es bastante particular. Ella es alemana del este. Del otro lado, el Lipsi. Exactamente. Y tuve la posibilidad de vivir en Alemania por mi educación. Y la verdad que la gente de la Alemania del este es muy particular. De hecho, por ejemplo, hoy en día son las que más se encontra. No, pero tienen una cosa como... Comían pepinos dulces. Eso todos. Pero sobre todo los del este. O sea, vamos a hablar de Merkel o de Susana Kirchner. No, les estoy explicando que es la milta legrana. Las argentinas somos mujeres bellas, somos mujeres que nos gustan maquillarnos. Ahora nos está interesando, Merkel. Vamos a meternos ahora en divos. Está bien, estamos hablando de ese tema. Tinelli. Tuit político de Tinelli. Tinelli se mete en polis. Pero siempre se mete en polis. Está aburrido, está aburrido. Llegué a Baires y me dijeron que habían cambiado el color de la casa de gobierno. Me imaginé casa amarilla. Acá hay un doble juego. Claro, claro. Porque está lo de Boca también. Claro, claro. Porque casualmente, si mal no me equivoco, a Boca le vendieron unos terrenos cerca de la casa amarilla. Igual no cambiaron. Mirá todo lo que salió de dos líneas. Sugerencia para el billete de 500. Es una cloaca, ¿no? ¿Agua salida? ¿Agua sucia? No, son los camalotes. Ah. Los camalotes. Bueno, ponele. Vamos, Andrea. Sustitúle a Tinelli, chicos, por favor. No entendemos. ¿Verdad que bien que está? Milagro Sala. Eso es Tinelli también. Tinelli Noticias. Pero después escribió uno a él. Milagro Sala no maneja y en Jujuy no se consigue. ¿Para qué tiene el smart? Eso lo retuiteó. Ahora, mi sobrino me dijo que no, recién en radio no tenía el smart. Milagro Sala que está presa tiene un smart. Su hijo al que apodan reptil amenaza gente. Dejen noticias para abril. Ah, cuando él vuelva, claro. Eso quiere decir que Tinelli vuelve en abril. Sí. Y eso quiere decir que Tinelli se mete en la política. Está preparando el terreno. No, bueno, que se mete con ideología. Y define elecciones para mi gusto también. No solo se mete, sino que... No tanto. Siempre lo hizo. No tanto. Para mí, cuando fue la elección Francisco de Narváez contra... Eso sí, ya lo decimos. Con Ernesto, Massa, Scioli y Nacha Guevara. Para mí esa es la definición. Perdón, ¿qué nos sorprende? Porque, a ver, por lo menos durante estos últimos años, Tinelli, utilizando sus espacios televisivos, ha hecho claramente alusión a su ideología política. Chicos, por favor. Todos sabemos cómo piensa Tinelli, a quién apoyaba. A ver, sin ir más lejos, cuando fueron los tres candidatos, a principio de año, él estableció un orden de prioridad. Quien primero, quien segundo y quien tercero. Era la tercera. A favor de Tinelli que decir que las encuestas marcaban eso. Sí. Además está marcando, digamos, un claro cambio o va a volver con el humor político. Esto ya lo venían anunciando desde el año pasado, desde Ideas del Sur, para volver al humor político, porque va a tener más preponderancia. A mí me parece que hay... El tema es si a la gente le gusta que este Tinelli popular que nos mostró durante todos estos años se meta en la política de lleno. Pero siempre se metió en política. No, no, de lleno opinando... Tinelli es pinesista, no tiene una ideología. Tinelli opinando de temas tan puntuales como Milagro Sala, como jamás, yo no lo vi nunca. Pero no tenía... Él realiza cuestiones que le interesan a él. Claro, el fútbol para todos, que le cerraron, le dieron un portazo en la cara. Él juega para su bando. Bueno, pero ¿por qué opina de Milagro Sala? Acá falta Marciota para agregar la palabra militante al debate. Agregar la palabra. Dice lo siguiente. Yo no sé si Tinelli tiene ideología. ¿Por qué tiene que tener ideología? No, yo no dije que tiene ideología. ¿Por qué él puede opinar sobre cada hecho que ve? No, yo te estoy diciendo que él está opinando de tema... Él siempre se metió en política en lo que él respecta a él. Directo o indirectamente, siempre opinaba y deslizaba chistes alrededor de eso. Bueno, ¿quién es el presidente de la AFA, no? Lo que está pasando ahora, me parece a mí, es que está entrando en otros temas. Claro, a ver, Tinelli quiere ser presidente de la AFA, tiene todo derecho del mundo de serlo. Lo más poderoso de eso que ser presidente de este país. Ahora, también la verdad es que... Puesto menor, presidente. Porque el candidato no es el candidato del presidente de la Nación. Esto se sabe. No, pero... Esperá, yo te voy a decir algo. Hablábamos antes de las divas que van, que vienen. Cada uno juega para su partido. O sea, son oficialistas. Una vez yo reunía con gente de Ideas del Sur, me dijeron, asume un presidente y Tinelli se reúne al segundo día con ese presidente. ¿Por qué? Porque Tinelli es una institución. Pero Mirta y Susana, hace 3, 4, 5 años que están en contra. Recordemos las buenas migas que también tuvo Tinelli. Susana, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el episodio de seguridad de alguien cercano a Susana? Sí. El florista. El florista. Gustavo, el florista. El famoso, el que mata, tiene que morir. Fue durísima con el gobierno. Bueno, a partir de ahí... A partir de ahí es cuando Susana hace el quiebre y empieza a manifestar públicamente, a partir de esa desafortunada para muchos declaración, para mí yo lo entiendo porque estaba en caliente. Bueno, luego la enmienda, ¿no? La quieren vendar con el tema de quien tiene que ir preso. A partir de ahí Susana empezó fiero a darle al gobierno de Cristina. Y Mirta hace años, digo, quiero decir con esto. Mirta ponía una canción que era cambia todo, cambia todo el tiempo. No es que Susana y Mirta se hicieron antiquilleristas en octubre. No, claro que no. Pero Tinelli sí tuvo buena relación con el ex gobierno cuando había una posibilidad de meterse con el fútbol para todos y de último momento... No era tan buena la relación de Tinelli con el quillerismo al final. Pero él tenía interés en el fútbol para todos. Cuando le cerraron la puerta, corrió un par de pasos. Tinelli fue al velorio de Néstor. Sí, sí, claro. Sí, hace de estos cinco años. Todo cambió, ¿eh? Seis años. Todo cambió. Al final no era tan buena la relación. Él inauguró la relación. Pero Néstor y Cristina. Un polideportivo. Ahora, siguiendo con la teoría de Tomás, esta de que son dos divas, tanto Susana como Cristina. ¿Cristina de alguna manera no la jubiló a Susana? ¿No la sacó a la tele? Susana se fue porque quiso sola. No sé, ¿eh? Eso es lo que hicieron ustedes. La verdad es que durante el cristinismo, los ocho años que Cristina gobernó, Susana no estuvo en la tele. Y ahora volvió. No puede hacer lo que quiere. Pará, 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 pará. Por acá va a dar un dato brutal. No, no, no. Acaba de dar el dato de la tele. Acaba de dar el dato de la tele. ¿Vos decís que Cristina aquí ya levantó un teléfono? No, no, digo que la jubiló con Susana. Con el carisma. No puedo estar, no podemos estar las dos divas en este país a la vez. Si la Cristina voy a este país, yo me voy a Miami. Voy a Punta del Este. Y vos no me podés hablar de divismo de Cristina. Si había censura, nos divertía el tele. No, partís de la base de algo que no es verdad, porque Susana sí estuvo en la tele, muy presente. Volvió con Macri. No. Presidente MAU se llama, la vuelta a Susana. El año pasado estuvo en la tele. El año pasado no estuvo porque hacía teatro todos los días y estaba cansada. Estaba en un teatro, la jubiló, la mandó al teatro. Ay, pero le iba fantástico en el teatro. Con éxito. Anda que la gente paga un entrada para verte. Es que son más valiosos que la tele. Bueno, a ella también la iban a ver un montón de personas cuando hablaba. ¿Qué quiere decir? ¿Que la opacó o la censuró? ¿De qué se entiende, Matías? Cristina llenaba la Plaza de Mayo. Susana un teatrito, nada más. ¿Cómo? ¿Un teatrito? Cristina llenaba la Plaza de Mayo. Sí, porque les pagaba, querido. Pero no me podés comparar una persona que trabaja en televisión o en teatro con una persona que conoce el país. No, no se puede comparar uno. Por favor. No lo culpamos, digo, siguiendo esta teoría de Tomás Dense, del divismo, digamos, las características del divismo. Están cada vez más, los límites están cada vez más, son más finitos. No, es que los argumentos me hacen reír tanto, realmente. Porque ayer justamente hablábamos de lo de la ley del actor. Los actores fueron a aplaudir y a llorar por algo que no tenían ni idea lo que era y que al contrario no era bueno, sino que era perjudicial. Y lo único que hicieron fue ir ahí a aplaudir a Cristina, algo que no existía. Y después leyeron. Y después leyeron. Es como abrir hospitales sin camas. Hay gente que defiende parte de la ley. Eso también pasó durante el gobierno. Ojo que hay gente que defiende parte de la ley. No, pará, pará. No fueron todos tampoco aplaudidores. Aplaudidores en otra categoría. Bueno, no digo todos. Hay gente que dice que la ley tiene partes buenas y otra gente que te dice que la ley tiene partes malas. La ley esa, te lo juro, hoy acá es malísima. Pasó también con la ley de... Es perjudicial y los actores prefieren no tenerla a que tenerla así. También pasó un poco con la ley de medios y las telefónicas, digo. Había gran parte de la ley de medios que realmente estaba buena, que tenía ciertos puntos a favor de justamente la comunicación y había otros puntos que eran abrir la puerta a las grandes empresas. Ayer lo escuchó a Brando. Pero a ver, pero yendo al punto que desató el diputado Dente y que hasta boda tanto la indigno. El divismo. Entre un dirigente político y una figura del espectáculo, prácticamente la frontera ya no existe. Y te puedo dar muchos ejemplos. Hay una figura que probablemente la voy a mencionar y para el mundo argentino es desconocido. Se llama Pablo Iglesias. Es el líder, nuevo líder de la oposición política española. El señor es un experto en imagen. Y va con colita, te lo largo, colita y habla y va a verlo al rey. Peor vestido, digo, ni con corbata, ni camisa. Y el tipo hace de su manera de vestir un arte. Eso es vivir de un estado público. No, está bien. Yo entiendo lo del tema de las características. La política se espectacularizó. Ahí está. Los periodistas de espectáculos entre los cuales nos encontramos nosotros, también estamos pendientes de la vida privada de ellos, de qué hacen, de qué tuitean, con quién se la agarran. La política se mezcló con el espectáculo y el espectáculo con la política. Y el fin de los dos caminos es el amor de la pareja entre Vicky y Otavio. Sí, sí, sí. Excelente. Es la sintesis. Por favor, de lo que es, dicho esto, me levanto y me voy. ¿Vos sos consciente que cualquier cosa que digas va a ser en un contexto, lo van a poner en un contexto político, no? Sí, pero es que hay algo, de verdad, ahora hablando en serio, hay algo complejo. De verdad que me pregunto si debería dejar de hacer notas. No sé cómo manejarlo. Dí a lo que diga. Yo creo que el gobierno acá lo que hizo fue alinear, digamos, a veces con las pautas y con los medios que tenía. Pero yo no tengo conocimiento de censura, porque si no lo hubiéramos también denunciado en su momento. ¿Viste que la Asociación Argentina de Actores quiere agarrar la ley? No vamos a usar la palabra grieta, pero ¿de qué lado estás ahora en esto? Mira, hay gente con la cual yo no entiendo por qué está tan enojado. En mi caso de Lugrandori, por ejemplo, que está muy enojado. Pero la ley era necesaria. Aparte, él fue uno de los principales luchadores históricos para lograr esta ley. El tejido social se ha desgarrado y hay que recuperarlo, hay que restaurarlo. Estos fueron muchos años de ustedes y nosotros, muchos años de destrato. Y esto es lo que hay que superar. Por eso al comienzo de la nota dije que no es una tarea de un gobierno, es una tarea de la sociedad. Bueno, ahí están los actores opinando. La ley del actor se mezcla en el medio. Ideal la discusión de la ley del actor para profundizar la grieta. Lo que pasa es que yo no quiero. No, la verdad que no es que no me interese cerrar la grieta. Me interesa. Quiero ser la mirada de Matías, de todos. Pero no quiero olvidar tampoco. No quiero olvidarme de todos esos chantas que fueron ahí a aplaudir cada discurso de Cristina para tener beneficios. La tenés con eso que iban a aplaudir, la tenés. No me quiero olvidar. Me parece que estás un poco obsesionada con eso. Sí, estoy obsesionada porque no me quiero olvidar de eso porque me parece una pavada, una paparitada. ¿Qué parte de la ley perjudica a los actores? Puntualmente. Porque Berandoni, aparte de ser actor, es un dirigente político. Históricamente ha sido relacionado con el radicalismo. Digamos, que su opinión no solo representa a los actores, sino además ha sido su pensamiento. Lo dijo claramente Berandoni. Por eso Berandoni, ¿no? Berandoni lo dijo claramente. Pregúntele a eso si es una argentina de actores porque realmente la ley no beneficia, por ejemplo, a los actores independientes. Por ejemplo. Pero digamos, esto lo dicen, ahora lo están diciendo los actores. Lo dice Andrea de Boca. Evidentemente, como dice Fernanda, no leyeron la letra chica. Andrea de Boca no es una actora independiente. La letra chica. Yo digo, pero ¿qué tiene de... No van a tener jubilación. Pero más allá de los detalles. Independientemente, claro. Más allá de los detalles. Lo que muestra esto es que iban solamente a hacer proselitismo. Pero eso va a todo el mundo a la Casa Rosado. A mí me parece que es englobar de lo mismo que sea. Bueno, pero no por eso que es englobar la ley para los actores que están agobando a todos. Para beneficio. No, a ver. Ellos en su momento... ¿Eso es poco serio que nadie haya leído a la ley? ¿Poco serio? No, pero perdón. Poco serio. No puede ser que nadie la haya leído. No es demasiado radical tu postura de pensar que todos aquellos actores que en su momento fueron a aplaudir por haber gozado los beneficios de seguridad social. Lo hicieron solamente por proselitismo. ¿Y vos qué pensás? A ver, que fueron porque realmente estaban emocionados. No, pienso que en el momento en el cual la ley se pone en práctica, ellos se dieron cuenta que tenía un montón de falencias. Pero que en su momento aplaudieron con corrupción. No podemos traer mañana a algún actor... ¿Puede decir que pasó lo mismo con la ley de medios? ¿Por qué no traemos mañana a algún actor que haya participado de la elaboración de esa ley al principio? No, no participó ningún actor. Ese es el punto. La impulsó Teresa Parodi junto con Tomada y a eso sabría que ir a preguntar. Pero si no beneficia a los actores, ¿a quién beneficia la ley? A nadie. A nadie. ¿Para qué se hizo? Bueno, si no beneficia nadie... Hablé con varios actores que me dijeron que prefieren no tener ley a tener esa ley. Bueno, pero también hay actores que son estrellas. Las estrellas quizás esto no le venga bien porque defiende a los trabajadores más precarizados. Al contrario, al contrario, no sabés de lo que hablás. Esperen, esperen, esperen. No sabés de lo que hablás. Hay un punto que no podemos ser hipócritas, chicos. Producir en Argentina es muy caro. Eso es cierto. Y producir ficciones es muy caro, muy, muy caro. Entonces, ¿cuál es el punto? Si te encarece mucho el costo de la ley, lo que te encarece es menos gente que produzcan ficciones. Pero eso es otro tema. Está la verdad de ahí, pero ahí está parte de la historia. Entonces, los actores tienen menos laburo. Mirá, Alejandra Darín, que es la dirigente de actores, no se quiso reunir con los empresarios teatrales para armar la ley. O sea, no se quiso reunir. A ver, explícame por qué no se quiso reunir. Por eso, porque es una ley pensada para que el trabajador tenga derechos que antes no tenía. En este caso, los actores. Igual tendríamos que leerla y saberlo. A ver, la ley me parece a mí, supongo. ¿Cómo vamos a tratar de la conformada mañana? Yo supongo, pero hay cosas de sentido común. La ley lo que debe hacer es darle un marco gremial. Más necesitados. Considerarlo un trabajo al laburo de la... Sí. Exactamente. Que lo es, por supuesto. La comedia más exitosa del Teatro Argentino de Sampaio las pone Mimosas. Uno homenaje a Gerardo Sofobich con Tristan, Jay Mamón, Gran Elenco, Funciones de Jueves. A domingo, entrada preferenciales en el Penta en el Teatro Premier en Avenida de Corrientes 1, 5, 6, 5 o a través de Platea Net. Ustedes vieron la obra, ¿no? Sí, claro, muy bueno. Está vieron todos, ¿no? Es un placer. Es nuestro sexpie. Está vieron todos, bueno, pues, mirá. Hola, soy Virginia Gallardo y quiero contarles que regresa a la calle Corrientes el Champagne las pone Mimosas. Espectacular estreno, lunes 25 de enero, Teatro Premier, Corrientes 1565. La leyenda continúa. Un saludo a mi amigo Jay Mamón que la rompe. Sí, la verdad, un roce. Es extraordinario. Atención mamá, protegé a tus hijos del peligro de los mosquitos más que nunca. Llegó a la Argentina un revolucionario que pidió repelente, especialmente formulado para bebés y niños, que repene la EDSA y JIF. ¿Qué es? Es el mosquito portador del virus del dengue y no era kirchnerista. Zona libre de mosquitos, está inspirado en la naturaleza, no es tóxico ni contiene insecticidas, con un exclusivo compuesto distinto de los repelentes habituales, no genera resistencia. Además, a diferencia de los productos con citronera, no tiene olor y mantiene el 100% de efectividad por más de 9 horas. Encontralo en spray para los chicos de 2 a 14 años sin crema para bebés. Aprovechá, hay stock en todas las farmacias. Zona libre de naranja, es totalmente diferente. Aleja los mosquitos, de verdad. Bueno, atención, tenemos más que son los arrepentidos K. Lo vimos ayer, Granados, Urtubey. Los que ahora no, bueno, yo la verdad, yo lo hice porque estaba ahí. Yo no aplaudí nunca ninguna ley. A mí me pidieron que fuera. Yo vi Lucy en 3. Yo vi Lucy en 3. Me invitaban y me quedaba, era mal no ir a casa de gobierno. Yo qué sé, la verdad que con Cristina me llevaba mal, pero nunca lo quise contar. Y todas esas frases de moda, ya volvemos. Bueno, vamos a seguir ahora, nos vamos a ocupar del tema del trapito. Porque ahora parece que el país se enteró que hay trapitos, ¿viste? Hasta el domingo no lo sabíamos. No, lo que manejamos. Y ahora el país se enteró que hay trapitos y que te cobran y que parece que le dan una parte de lo que cobran a la policía. Estamos todos asombrados. Y que no se puede resolver el tema. Y que el tema no se puede resolver porque nos faltan las herramientas del caso. Y quisimos que el tema se atrán en legislatura, pero no se puede criminalizar a los trapitos. No, pues no vieron quórum. ¿Querés combatir tu ansiedad a la hora de comer? Llegó Siempre Viva, el único producto que te ayuda a controlar el apetito y a reducir el sobrepeso especialmente formulado para la mujer. Con Lipo Action, una revolucionaria fórmula de fibras aminoácidos y vitaminas de origen natural. Con Siempre Viva Lipo Action nos vas a controlar tu ansiedad, por lo que combatir la tentación del picoteo es único, diferente y está pensado para el cuerpo y el metabolismo de la mujer. No genera hinchazón, malestar ni cansancio, es más simple y no hay que batirlo. Un comprimido, una hora antes de tus comidas y conseguí el peso ideal. Siempre Viva Lipo Action, lucí como querés, se te invita exclusiva en farmacias. Está nervioso, acotado y no podés dormir, llegó Artro Stop Relax Caliente. El primer sobrecito para disolver en agua caliente con nicolientes de origen natural, que te ayuda a sentirte rápidamente más equilibriado y relajado. Artro Stop Relax contiene Ultra Til Relax, una exclusiva combinación de extractos naturales de hierba, sedantes, que contiene en ti lo valería, pasiflora, vitaminas y minerales que te permiten relajarte y recuperar el equilibrio mejorando tu calidad de vida. Equilibra tu energía con Artro Stop Relax hasta dos veces por día y seguí disfrutando de la vida. Artro Stop Relax, la medida perfecta para tu bienestar y armonía y para calmar tu dolor, toma Artro Stop T Caliente, tu medicamento de desconfianza. Bueno, la historia es que el joven que golpeó, Fernando Abelic, ahí lo vemos en imágenes, es empleado del municipio de San Martín. Sí, desde el 2008 es empleado del municipio de San Martín. Desde el 2008. Bueno, ahora entró en un proceso de suspensión hasta que le salga formalmente la expulsión, porque viste que es un proceso largo, ¿no? Y además hay que decir que habló la madre de él. Sí, lo defiende, lógicamente. Dice que su hijo también es una víctima de esta situación, que esto es una mafia en realidad, que se politizó el tema, ahora parece que se usa decir politizar, que el tema se politizó que en realidad él solamente es empleado del municipio y que no es trapito. Que fue solidariamente a... Pero me perdí, no entiendo. Bueno, la madre dice esto, que el chico es un empleado de la municipalidad. Es encantador el nene. Que él no trabaja de trapito. Solidario, ¿no? Que él no pertenece a ninguna barra brava, porque ese es otro caso, también se habló de que pertenecía... Claro, porque está vestido de violinista. Bueno, no, dice que la única pasión que él tiene es la batería. Y hay una foto... Y ayudar a las mujeres. Sí, y que tiene como una vocación de ayudar a las mujeres, ¿no? Claro. Como que es muy solidario con las mujeres. A trompadas. El tema es el siguiente. La mujer, la madre de este chico, niega absolutamente... Fernando Belic. Mirá esta foto, mirá esta foto, Fernando Belic. Un pacifista, ¿eh? Pero eso ayuda a las mujeres también. Un pacifista. Un pacifista. Un pacifista por naturaleza. Bueno, la verdad es que las imágenes no lo ayudan, pero esto ya entró en una causa legal. Igual hay dos cosas a destacar. Por un lado lo que dice la madre de este chico es que dice que él no es trapito, que él fue a ayudar a la mujer porque el muchacho la agredía verbalmente... Leonel. Leonel. Y que la amenazaba con pegarle. Cosa que, ella dice, el video no es completo, cosa que el video físicamente, y aquellos que saben un poquito de actitud corporal, se dan cuenta que el chico no tiene una actitud agresiva hacia la mujer. Totalmente. Más allá de eso, que todo eso es materia de investigación, ella dice que el chico no trabaja como trapito, que estaba ahí porque fue al boliche, que fue a uno de los boliches, y que cuando ve esta situación se acercó. Por otro lado, dicen que él es el que maneja la zona, que él es el que va a esa hora de la madrugada a juntar el dinero de lo que se recaudó con los trapitos. Desde el municipio de San Martín argumentan que ellos ya sacaron a 200 trapitos de la calle, pero que esto no es suficiente. Porque hay foco todavía de él. Claro, que está en un plan de terminar definitivamente con el problema. El macrismo había sancionado, muy cortito, durante cinco oportunidades, había sancionado un proyecto para erradicar por completo el tema de los trapitos y los cuidacos. Es imposible. Es imposible. Puedes ordenar o no erradicarlo. Está con nosotros nuestro pitola, diputada nacional del Partido Obrero, que le agradecemos al Frente de Izquierda que haya venido. Tenemos el audio de la madre de Fernando Abelí, que es el agresor del video. En definitiva, el periodismo es como que nos ha deshado porque están hablando cosas que no son, cosas que realmente son mentiras. Federico, Fernando hace siete años que trabaja en la Municipalidad de San Martín. Puede hablarte cualquiera de los directores. Con el hermano y con el grupo de amigos van a Lorange, conocen a la mujer que cuida los coches. Aparentemente, cuando ellos se iban, esta mujer les cuenta lo que había pasado. Cosa que en el video no se ve, se ve la otra parte. Yo no... Como madre, te digo, es una barbaridad el sopapo que le dio. Yo me imagino la otra madre también, querida. Porque acá, viste, es tremendo. Claro, tiene doble fractura de mandíbula la persona que recibió el golpe. Es Fernando el que da el golpe, eso no hay duda, Graciela. Sí, mi amor, sí, querida, sí. El muchacho le quiso pegar a la mujer, pero eso no se ve porque ni ellos estaban tampoco. Cuando ellos salen, la mujer les cuenta y justo el muchacho este venía otra vez, que se ve que había salido de nuevo, y viene otra vez a increparla y le dice de todo. Y entonces los muchachos le dicen, no, pará, déjate de jorobar, no le vas a faltar el respeto a una mujer, no le pagues y andate. Fernando le dijo, bueno, andate, déjate de jorobar. No sé lo que le dijo a Fernando. Y Fernando le dio un sopapo. Ayer acá en el barrio me llamaron los vecinos y me decían, nosotros vamos a llamar a los medios y vamos a salir a hablar de lo que es Fernando. No sé qué atrás viene de todo esto. Es un perejil que lo han agarrado. Acá estábamos hablando con Sandra que hay que hacer una aclaración que no es menor. El episodio que están viendo ustedes no pasó el sábado. No, no. Pasó el 16 de enero. Claro, el sábado anterior. Esta madre de Leonel Biasuti dio vueltas por todos lados y nadie le daba pelota. No, y además no lo querían entregar los videos. No es necesario que apareciera esto en los medios para que todo el mundo... Ah, mirá lo que pasó. Y ahí se despertaron, que era empleado del municipio de San Martín. Bueno, pero este video lo encontró ella. Pero mirá cómo lo grabó ella. Ella fue a la casa de lo que está al lado y pidió por favor que le den el video. Dijeron que no lo tenía. Que lo habían perdido. Después mostraron que tenían desde el día posterior, lo que significa que la policía había borrado todos los videos privados. Pero eso es miedo. Y él le dijo, quedate un ratito que yo tengo justo eso que vos estás buscando, que es el corte, la edición exacta de la caña. Bueno, ¿y qué hizo ella? Como no podía conseguir el video, porque no se lo dio la municipalidad, porque nosotros decíamos la municipalidad, no se lo dio la municipalidad, tampoco se lo dio en los boliches. ¿Sabés qué hizo Fabi? Sacó su celular y mientras hablaba, grabó de su propio celular. Exactamente. Este material ella lo obtuvo porque tuvo la impotencia como madre de que en la municipalidad le cerraron la puerta, en la comisaría le cerraron la puerta. Fue a la zona a buscar testigos. Sí, los testigos igual hay que decir que es por miedo también. Por miedo. Lo mismo que... Muy valiente. La municipalidad y el boliche a lo mejor para... Cubrirse también. Pero todo lo que es la zona es miedo. Muy valiente el comerciante que dio el video también, porque ahora... Agarrate. Es que es una zona peligrosa. ¿Usted no cree la versión de la madre que el chico no es tapito? No, pero perdón. Yo entiendo todo el dolor de la mamá, pero que la mamá diga que es un perejil cuando vemos que es contundente. Las imágenes son contundentes. Claro. Lo que dice Sandra, corporalmente el damnificado que hoy está para operarse el día jueves, evidentemente no va a... Más tranquilo de ese tema. 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 Fabián, Marcelo Ramal, legislador de la ciudad, ganó un debate en la última campaña electoral que lo consagró con muchos votos casi para dos legisladores sobre este tema. Tema difícil para un partido socialista como el Partido Obrero, porque hay muchos trapitos que son pobres gentes sin laburo, etc. Pero él puso el ojo en lo siguiente que conocemos bien por los centros de estudiantes, que es la mafia de las barras bravas que manejan en la cancha de River y habían el tema trapitos y habían copado la ciudad universitaria con este tipo de mafias. Ahora, en este incidente se pone de relieve algo que marcó Ramal, que es el amparo institucional que tienen estas mafias. Porque quiero agregar algo al buen informe que han dado ustedes. En este momento, Gabriel, amigo del chico que está para ser operado, está declarando en la fiscalía y ha puesto de relieve que ellos, después de discutir con la trapito, fueron a la vuelta a hablar con el policía jefe de calle. Sí, señor, porque está el patrullero a la vista. Está el patrullero a la vista. Bueno, el patrullero no hizo nada. Actitud pasiva, territorio liberado. Se ve en el video. Pero hay algo más. Fueron a hablar con el jefe de calle. Policía uniformado, jefe de calle, quien no les dio ni cinco de pelota. Y vuelven al escenario del problema y ahí se encuentran con la patota que había sido convocada por la trapito. Es una mafia. Él es empleado municipal. Y la policía es parte. De... Es empleado municipal de trance. Por eso no hicieron nada. Y la policía, exactamente. Porque son dos aspectos internitarios liberados. Bueno, eso era lo que les quería decir. La pasividad del patrullero y el jefe de calle. Que ante la denuncia no hace absolutamente... Sin querer pelearnos con ninguna policía y sin querer generalizar. ¿Alguna vez ustedes fueron a pedirle a un policía que le saque un trapito de encima? Digo, sacarlo de una manera elegante. ¿Y el policía le dio pelota? No, pero tampoco lo pedí. Me parece que lo mejor siempre es vos fraternizar con el trapito. Incluso con situaciones raras en la vía pública o un choque de un colectivo, vos bajás y hablás con un policía y hay lugares donde no se hace cargo. Te miran medio como así. Bueno, yo tampoco tendría en el centro de la discusión ahora el tema de los policías porque también es un tema demasiado profundo para meternos. Sí les quiero decir algo. El muchacho es... Pero está muy presente acá. No, yo lo entiendo. El policía estaba ahí, como vos decís. El policía... Entonces, tiene que meterse el tema. No, sabés lo que te digo. No, tiene mucho que ver también con esto. No me pondría a mirar a toda la policía. No, tampoco me pondría a mirar a todos los trapitos. Yo sí me pondría a mirar a todos los trapitos. ¿Sabés por qué no pondría a mirar a todos los trapitos? ¿Sabés por qué? Porque en este caso puntual, este muchacho es empleado de la... Pero no son todos. Por favor, es empleado de la división de señalamiento dependiente de la dirección de tránsito y transporte. ¿Qué hacía con este cargo? Me parece terrible en esta situación. ¿Qué hacía con este cargo? Amparado en este cargo. Tenía autoridad para regentear esa zona y para recaudar... Y para que el ministerio no les dé un video a la madre cuando lo necesita. La policía que estaba ahí hacía la vista gorda porque no pará. El gordo es de la municipalidad. Dicho por los propios decímenes. Está bien, pero a mí me parece que así como vos decís y bien que no toda la policía es igual, también hay que decir que no todos los trapitos son igual. También te encontrás con trapitos en distintas zonas donde dice... ¿Cuánto te tengo que pagar? No, como te quiera. Estoy de acuerdo. Por supuesto que te lavan el auto. Mamás que no tienen trabajo. Por eso no estigmaticemos ni al policía ni al trapito. Y sí trabajaría sobre el tema de los trapitos. Y voy a eso, te quiero decir algo. Macri, hay algo que se deslizó un poquito inexacto. Macri cinco veces fue con un proyecto prohibicionista en la legislatura. La legislatura le rechazó ese, pero aprobó un proyecto de registro que Macri vetó. Y entonces no tenemos nada. Es decir, Macri le ha dado la espalda a lo que decidieron los representantes de la voluntad popular de la ciudad que es hacer un registro. Yo te entiendo. Es la gran solución el registro. Esperen un segundo. No sé. Pero no inventó la ley. Está Gabriel Cato Podis en línea. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Fabián Domante saluda. A ver. A ver. Bueno, ahora lo... Bueno, el intendente de San Martín. Mientras tanto, respecto al registro, te quiero decir esto. En Pinamar existe un registro. Claro. En la ciudad de Pinamar se hizo un registro. ¿Y sabés qué pasa con el registro? Los que quedaron afuera del registro van a apretar al intendente y le dicen que quieren ganar 15.000 pesos por mes. Lo vi por la televisión. Por lo que... Dicen que quieren 15.000 para volverse a Tucumán. Ahora porque se quieren volverse a Tucumán. Pero dicen que ellos ganan por mes, juntando el dinero durante el mes de temporada, 15.000 pesos por mes. ¿Qué pasa con el registro? El registro deja gente adentro y gente afuera. ¿Tienen paritarias? No, no sé. Bueno, Macri pone... Fabián. Fuece de la Corte Suprema por decreto y esta ley... Yo creo que... Gabriel, Fabián Domante saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Gabriel, bueno, tu primera opinión de esto, de este episodio. Gravísimo. Gravísimo lo que ocurrió y lo único que podemos decir que es lo que estamos planteando es ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros cambiamos un sistema, no tiene vuelta atrás, sacamos más de 200 trapitos y a los violentos que quedan y que se resisten los vamos a meter presos, trabajen donde trabajen y sean quienes sean. Gabriel, ¿Fernando Abelic sigue trabajando en la Municipalidad de San Martín? No, se inició, por supuesto, el sumario correspondiente, la suspensión preventiva, para terminar de vincularlo como corresponde. ¿La idea para que nos entienda la gente es echarlo? Claro. Claro. ¿Vos sabías, Gabriel, de que en el episodio este particular la madre luchó mucho para que alguien lo atendiera, la madre se queja de nadie lo atendió, de hecho, el video lo consiguió de parte de un negocio vecino, fueron a hablar con la policía, la policía no los atendió en el lugar, fue todo complejo. Ella se presentó el viernes en la Municipalidad, según me consta y me ha manifestado ella misma, a la tarde, pidiendo una audiencia, pidiendo hablar conmigo, yo no estaba, nosotros nos notificamos del hecho el mismo lunes a la mañana y apenas nos notificamos de la situación, por supuesto que la llamamos y nos pusimos a disposición, pero la realidad es que no tuvimos esa información durante el fin de semana y cuando ella se presentó en la Municipalidad el viernes no quedó constancia de que era en función de este hecho, sí pidió esa audiencia y por supuesto que hablé con ella, me entrevisté, le pedí disculpas, pero no hubo de parte mía una actitud de no atender, atendemos todo el tiempo a los vecinos. Lo que sí también estamos solicitando es la investigación de que con la policía que según constan las palabras de la policía requirió una respuesta que claramente no tuvo en su momento y queremos también que en ese sentido se inicie un sumario por parte de la policía para saber exactamente cuál fue la actitud de esos funcionarios. No, yo esta pregunta de la policía te la quiero llevar a algo mucho más amplio. Cuando se habló de la última, no quiero decir purga, la última reformulación de la cúpula de la policía bonaerense hace tres semanas, trascendió, inclusive hay gente que hizo declaraciones, que había tres lugares y acá lo confirmó Sabrador Barata con nosotros que fue segundo jefe de la policía hace un par de años, que hay tres lugares donde la cúpula bonaerense no podía, no puede entrar. Son la D.D.I. de Quilmes, la jefatura policial de San Martín y la de Merlo. Sí, pero te agrego Fabián, yo soy intendente hace cuatro años, en estos cuatro años pedí el recambio y la remoción de 15 comisarios que en función de lo que yo conversé con los distintos ministros de seguridad de la provincia fueron cumpliendo con ese pedido. 15 comisarios salieron de sus responsabilidades por pedido mío, por denuncias que yo tenía de los vecinos, con lo cual no hay duda de que el tema de la policía y que el tema de tener una fuerza de policía, de seguridad profesional, honesta, éticamente comprometida, es un tema y no hay duda de que nosotros hemos avanzado sacando a los trapitos de San Martín, pero en algún punto estos dos entran en un plano policial y de la justicia. Una de las razones por las cuales vos ganaste hace 4 años y fuiste reelecto ahora no era tu discurso de recuperar San Martín porque San Martín se convirtió sobre todo en Villa Billingurs según lo que dicen los especialistas en narcotráfico en uno de los lugares de mayor crecimiento de cocina de droga. Sí, pero Fabián, la responsabilidad que nosotros tenemos como intendentes es llegar con el Estado a lugares donde durante muchas décadas y muchos años en San Martín el Estado no llegaba y llegar sobre todo con herramientas de inclusión y con también la instalación de cámaras. Nosotros pasamos de 100 cámaras que tenía San Martín a 700. Pasamos de 10 patrulleros municipales a 70. Construimos la escuela municipal de policía y egresaron ya 250 policías y estoy todos los días en el compromiso del combate contra el narcotráfico. Pero no me pidas a mí porque me excede la posibilidad No, 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 no. No te hacía el cargo a vos. Digo, ubiquémonos en lo que estamos hablando. Que San Martín es un municipio te lo dicen los propios policías muy complejo. Va más allá del intendente esto, digo. Pero te lo tengo que decir porque sos el intendente. Fabián, lo único que ha habido de parte mía en estos cuatro años es un compromiso una actitud permanente de trabajar en el combate contra el narcotráfico en poner la cara en hablar en nombre de los vecinos y en reclamar a la provincia la justicia y a la provincia de una mayor responsabilidad y compromiso en estos temas y hacer mi parte porque no es que mi reclamo es desde la protesta y desde el enojo sino hacer mi parte y esto es como te decía invertir en móviles invertir en cámaras con decisiones políticas yo cerré 30 boliches que funcionaban fuera de la ley cerré más de 30 prostíbulos saqué 200 trapitos falta, sí falta muchísimo pero no vamos a parar esto no a mí no me va a bajar la guardia de seguir avanzando necesitando que la policía y la justicia también me acompañen en esta lucha. Intendente Sandra Borghi lo saluda entiendo lo que usted le dice a Fabián no me das cargo a mí en el narcotráfico pero yo sí lo hago cargo a usted de que las cámaras de seguridad en ese caso no funcionaron o al menos no fueron suficientes que la policía municipal o provincial o que policía esté en el lugar no fue suficiente porque no sirvió para evitar la situación y el chico terminó golpeado y en el mejor de los casos intendente porque usted podría haber tenido un muerto ahí porque golpeó a centímetros del cordón con lo cual esto podría haber sido mucho más grave esto se lo dejamos a Dios mire porque la verdad es que fue un milagro que usted no tenga un muerto ahí pero por supuesto y desde el primer minuto estamos manifestando la gravedad del caso y las cámaras que permitieron identificar que no fueron las del municipio al imputado son del municipio y las pusimos a disposición pero no a disposición de la familia porque la familia se volvió loca y yo le puedo decir algo con una mano en el corazón y sinceramente y con todo respeto intendente porque si valoro mucho el trabajo que están haciendo en San Martín esto se dio a conocer públicamente y se trabaja como se está trabajando ahora porque salió en los medios porque esta mujer desde el 16 de enero que está rogando que alguien la escuche que falló no lo sé Entiendo su planteo lo que le explico es que ella se presentó el viernes y nosotros tuvimos notificación y conocimiento por parte de la policía y de los medios el mismo día no tuvimos esa información que es información que nosotros de la policía una vez que ella hizo la denuncia tendríamos que haber tenido y no tuvimos no nos pidieron las cámaras las imágenes desde el momento en que Patricia se presentó en la comisaría y eso es lo que yo también quiero investigar y la realidad es que nosotros teníamos 100 cámaras que no funcionaban y hoy tenemos 700 que funcionan y que nos han permitido en este caso y en otros casos actuar para poder evitar este tipo de cosas para poder garantizar que estos tipos terminen presos ¿Y usted confía en la policía que tiene en la calle trabajando? No, yo confío en que todos los días esa policía tiene que ser controlada y evaluada y en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires sin duda que tenemos todavía una tarea por profesionalizar y por mejorar hay policías buenos y hay policías malos nosotros queremos rescatar aquello que todos los días dan la vida por mis vecinos y por la comunidad y queremos que aquellos que no están a la altura de lo que necesitamos y que no cumplen con su responsabilidad queden desplazados ¿A esto los van a echar o ya los echaron? A los que no actuaron como deberían haber actuado para evitar lo que pasó ¿los echaron? Bueno, es lo que le estaba diciendo necesitamos que la policía de la provincia de Buenos Aires inicie un sumario para que nos informe cuál fue la actitud y la responsabilidad en la respuesta con Patricia cuando se presentó en la comisaría y cuál es la actitud y la responsabilidad del protocolo con el que actuó el móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires Esto surge como primera pregunta de Catópolis La segunda es lo siguiente Las 700 cámaras de la municipalidad no son las que brindaron la solución de este caso sino de un valiente comerciante después de la valiente actitud de una madre que actuó como madre de Plaza de Mayo como madre del dolor recorriendo 10 días hasta que un comerciante le dio el video ¿No es llamativo esto? Sí, las cámaras que están en ese local y en los locales bailables fueron colocadas por imposición del municipio por una ordenanza nuestra que les exigimos a los locales bailables que tengan cámaras para monitorear y controlar lo que pasaba en la puerta de sus boliches y la realidad es que las 700 cámaras nos han permitido esclarecer un sinfín de delitos y es la manera y es la inversión que yo puedo hacer desde intendente yo no manejo la policía y no manejo la justicia si tengo la responsabilidad política de administrar y cuidar a mis vecinos de reclamar todo el esfuerzo y todos los recursos en la edición política para que esto se garantice y de hacer las inversiones que estoy haciendo en móviles en patrulleros en cámaras y fundamentalmente en la decisión política sacamos 200 trapitos no sacamos 20 ¿Quedaron estos núcleos violentos? Sí, quedaron ¿Se resisten? Sí, se resisten Bueno, hay que terminar de erradicarlos pero no lo voy a hacer yo solo con dos agentes de tránsito lo vamos a hacer con la decisión de la justicia y con la decisión de la policía de la provincia de Buenos Aires Ahora, intendente este trapito está detenido y ha sido desvinculado ¿Qué pasa con el resto de los trapitos que claramente se los ve en el video en una actitud absolutamente pasiva frente a la agresión que recibe Biasuti? Ninguno se inmutó ninguno hizo nada Sí, nosotros ya iniciamos también la investigación de identificar a esas personas algunas ya se presentaron en sede judicial en la fiscalía y sé que declararon y bueno y actuará la fiscal y la justicia a ver qué responsabilidad estuvieron son grupos que nosotros veníamos corriendo veníamos de alguna manera tratando de erradicar y que en los últimos 60, 90 días veníamos logrando en distintas zonas ir circunscribiéndolos y nos quedaron y nos quedan estos focos que le digo claramente cuáles son los locales bailables en una zona céntrica de San Martín y el bingo y esas dos zonas funcionan con trapito los fines de semana yo quiero decir algo yo quiero decir algo de Catopodis porque me acuerdo de haberlo entrevistado en la campaña 2011 Catopodis como bien dijo Pitrol esto creo que no se se lo no porque está lagre porque también tenemos diferencias Catopodis fue uno de los primeros dirigentes políticos que hizo campaña en la provincia de Buenos Aires alertando de la cuestión del narcotráfico pero además dijimos Fabián una cosa muy rara que la digo ahora ahora le dicen todo hay que disputar el territorio del narcotráfico y si los políticos tienen precio las organizaciones del crimen más tarde más temprano se lo encuentran ese precio con lo cual necesitamos una dirigencia una dirigencia política de la justicia absolutamente transparente comprometida con esta causa Gabriel te pido que no cortes un segundo te resulta difícil concentrar titulidades de todo llegó a tu stop memory el primer sobrecito para disolver como un jugo con sabor a naranja que conviene a lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente Artro Stop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento mejorando tu atención con L-fenil, alanina vitaminas B5, D6 y biotina ponele combustible a tu mente no te olvides de tomar Artro Stop Memory una vez por día y recupera la chispa que siempre tuviste para activar tu mente Artro Stop Memory para calmar tu dolor toma Artro Stop T caliente tu medicamento de confianza acá lo planteó recién bien Pitrola y lo estaba explicando Catopodi ¿qué pasa? ¿se puede con la mafia de los trapitos? y como dice también Pitrola con la mafia de los trapitos vamos a poder con el narcotráfico una novedad mundial contra piesos cilindres zona libre la única loción para chicos con farmacapil el compuesto con toda física y no químicamente ahogando los piojos y eliminándolos rápidamente y en una sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no da ni al pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios o como no necesitas peines finos rápidos tus chicos no sufren zona libre seguro y 100% efectivo acórdate con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul y se acercan y ahora también zona libre biorepelente de mosquitos para bebés y niños eficaz contra el mosquito portador del virus del dengue y como siempre encontrás zona libre en las farmacias de Uruguay Cato Pody y Sandra Tawada los saludan muy buen día son las 11 y 8 usted me imagino ya como intendente debe saber perfectamente lo que hacía Fernando Abelic en la intendencia qué trabajo cumplía qué horario cumplía qué tarea hacía y porque se habla de connivencia con la policía y también de Barra Bravas con Barra Bravas no, lo que le estaba mencionando es nosotros ya iniciamos el sumario administrativo y la suspensión esta persona había entrado en el 2008 antes de que no sea intendente cumplía tareas en un área de señalamiento no tiene antecedentes penales y la verdad que lo demás va a tener que ser investigado por la justicia para ver qué responsabilidades además de este hecho violento venía teniendo en materia del manejo de los trapitos y de estas mafias usted no habló con algún superior de este joven y por supuesto y qué le dicen concretamente no tenemos elementos ni en el legajo ni en la versión que me dan los superiores de en el horario de trabajo de haber incumplido y de tener antecedentes que que nos hayan puesto en evidencia de semejante situación cato podís ursula vargués lo saluda buen día yo le quería preguntar acerca de por qué la municipalidad evitó darle a la madre cuando se sabía ya que hacía 10 días que estaba buscando este video y que debe haber habido dentro de la municipalidad de la intendencia gente que también lo estuviera protegiendo digo que viene un poco más arriba la verdad es que ella vino el viernes a la municipalidad a la tarde y pidió una audiencia conmigo y nosotros nos enteramos del tema y yo me enteré del tema el mismo lunes porque la policía recién allí nos empezó a requerir algunas imágenes y la verdad es que apenas tuvimos conocimiento el mismo lunes a las 8 de la mañana la llamamos la ubicamos y nos pusimos a disposición entre el viernes y el lunes que ella vino a la municipalidad la verdad es que no tuve yo contacto con ella y no supimos del caso bien bueno Gabriel me piden que te quedes un segundo vamos a ver un informe porque hay muchas preguntas además que la gente Gabriel nos está haciendo por Twitter que nos pide que te las traslademos porque bueno habla bien digo la gente confía en vos como por algo te religieron y está angustiada la gente hay gente yo siempre digo lo mismo Gabriel cuando la gente va en un municipio pasan San Martín y pasan varios lugares de la provincia de Buenos Aires a tomar la comisaría porque está cansado de que se venda droga en su comisaría es que algo hay que hacer si claro y es porque son los que más saben no es que la policía está sobornada por los que venden droga la policía la vende claro y son los que más saben a ver vamos con esto de la mafia de los trapitos la brutal paliza que recibió un joven en San Martín de parte de un trapito enojado desató la polémica ve que algo pasa en el auto vuelve al auto y allí comienza la discusión con esta mujer esta mujer llama a otras tres personas y el hombre más grandote el que se ve en el video es el que segundos más tarde se acerca a Leonel y de una sola trompada lo tira al piso sin ningún tipo de reacción los trapitos representan un enorme problema urbano aún sin solución y los cruces con vecinos y automovilistas en general suelen ser frecuentes en lo que va del año ya se denunciaron más de 180 ataques de trapitos que reaccionan de forma violenta cuando no se les quiere abonar la tarifa fija que sugieren y la costa atlántica no se salva de estos intentos de extorsión de hecho en Pinamar exigen dinero para desaparecer yo quiero que usted me dé la solución a mí o me da un permiso para que yo cuide o me da el suicidio de 15 mil pesos y yo me voy porque yo tengo cuatro hijos yo no tengo cuatro perros allá en mi casa yo mantengo usted quiere 15 mil pesos para cada uno de los franelitos claro yo me voy y se van todos los franelitos el debate está planteado hay gente a favor y gente en contra ¿qué hay que hacer con los trapitos? ¿son una mafia? bueno ahí estaba el informe donde que lo habían contado que en Pinamar piden 15 mil se van los franelitas y nos vamos todos franelitas es ahora ahora sí y en algunas zonas me parece importante en estos tiempos que empecemos a reconocer los errores se lo digo sinceramente creo que los políticos también tenemos tienen perdón y los periodistas también tenemos que reconocer cuando nos equivocamos usted puede reconocer que esto es un error que ustedes se equivocaron en un punto más allá de todo el trabajo que están haciendo esta vez falló intendente lo que pasó falló sí pero absolutamente Sandra nos hacemos una autocrítica de todo lo que podamos estar fallando y de todo lo que no estemos cumpliendo a la altura de lo que la responsabilidad que tenemos nos ocupa lo que quiero quedar en claro es que hay una voluntad política hay una decisión de ir a fondo con este tema prueba de eso es que sacamos 200 trapitos prueba de eso es que cerramos 30 prostíbulos prueba de eso es que cerramos todos los boliches que funcionaban de manera ilegal ahora por supuesto que falta y por supuesto que tenemos que seguir garantizando que esta pelea no termine y que terminemos de erradicar a todos los trapitos esto no tiene vuelta atrás y es una decisión tomada es una decisión política tomada que es que en San Martín no haya más trapitos en ningún rincón ni en ningún lugar de la ciudad ¿y en cuánto tiempo cree que pueden terminar con este flagelo? porque en paralelo le quiero decir esto hay mucha gente que en redes sociales destaca que usted como intendente camina entre la gente y esto me parece que es un valor que también hay que destacarlo que usted más allá de haber ganado las elecciones trabaja a la par de la gente que creo yo es el trabajo del intendente estar a la par si por supuesto y la actitud mía en esta situación ha sido dar la cara ponerme al frente hablar con Patricia y por supuesto hacerme cargo de lo que corresponde este problema lo vamos a resolver si la justicia la policía de la provincia de Buenos Aires y quienes tenemos la visión política nos ponemos definitivamente al frente de estos temas protegemos a nuestra gente y vamos a fondo ¿en cuánto tiempo lo pueden sacar este problema si ya sacaron 200 ¿en cuánto tiempo más pueden terminar con el problema? lo que le decía Sandra en los últimos 60 90 días estábamos trabajando para terminar de erradicarlos habían quedado afectados focalizados en estas dos zonas y yo le tengo que garantizar a los vecinos de San Martín que esta pelea no para hasta que un solo trapito no esté haciéndose dueño de la calle y del espacio público ¿de cuántos trapitos intendente? ¿de cuántos trapitos estamos hablando? ya pudieron sacar 200 ¿cuántos quedan por sacar? bueno queda solamente lo que le decía una zona afectada por 300 metros que son los boliches y una zona del bingo en ambas zonas ya venimos trabajando hoy de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes cualquier vecino con un mensaje de texto estaciona de manera transparente y clara sin necesidad ¿cuántos trapitos? ¿cuál es el número? se debe cuantificarlo más o menos sacaron 200 ¿cuántos? estamos hablando de un número muy chiquito pero muy violento Catopodis quiero decirle algo si los superiores de Fernando Abelic le dicen que no tenían noción de que él regenteaba la calle y la zona siendo funcionario de la municipalidad desde el 2008 creo que tiene que investigar la red de complicidades dentro de la municipalidad y si el jefe de calle como declara el amigo del chico golpeado de la policía desechó la denuncia que estaban haciendo sobre esta mafia los chicos en tiempo real hay que investigar la complicidad que tienen dentro de las fuerzas policiales y le quiero decir al lado de la mafia de los trapitos hay también mafia de la droga entonces son negocios asociados creo que está ante un problema gravísimo que está mostrando la corrupción en el interior de las instituciones porque era un funcionario de la municipalidad el matón y porque el jefe de calle no actuó y el patrullero tampoco cantó este es el gran punto y creo que es el gran punto de la mafia de los trapitos bueno pero lo que le estoy diciendo Néstor nosotros vamos hasta las últimas consecuencias acá vamos a revisar en lo que a mí respecta en cuanto a los funcionarios del municipio todas las responsabilidades y a exigirle a la policía de la provincia de Buenos Aires que haga lo mismo por supuesto que no me corresponde a mí pero vamos a exigirle que haga lo mismo en términos de sus responsabilidades en todo este accionar el patrullero que trabaja a 200 metros la gente que recibió a Patricia y no actuó con la diligencia que correspondía y todos los que hayan tenido algún tipo de negligencia o de condivencia Nobles Obliga los intendentes del Conurbano tienen un grave problema que es que no manejan su policía los distritos muchas veces tienen el tamaño y la populación de una provincia grande y sin embargo no manejan la parte que... Agrego lo que vos decís Matías que no lo maneja el intendente y es verdad no es responsabilidad de Catopodi Catopodi se acaba de contar que le ha pedido que cambien gente y el segundo jefe de la policía nos dijo que yo tampoco Claro, por eso Gabriel, quiero agradecerte porque da la cara la verdad muchos podrían no dar la cara y le está dando no se tiene explicaciones ¿Escuchaste a la madre del agresor hablando? No Ah, es muy cortito son 30 segundos que la escuches y a ver qué opinión tenés Vale Mientras tanto artritis y dolores llegó a la Argentina Arthrostop de Caliente prende el sobrecito para desbloquear en agua caliente especialmente formulado para tratar en forma rápida los dolores producidos por la artritis Arthrostop de Caliente contiene diclofenacutacico que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo para aplicar directamente en la zona del dolor Arthrostop Health que hace foco en tu problema y actúa de verdad Arthrostop de Caliente tu medicamento de confianza Escuchamos a la mamá que al principio reconoce dice que su hijo estuvo mal la madre está bien pero después bueno dale En definitiva el periodismo es como que nos ha destrozado porque están hablando cosas que no son cosas que realmente son mentiras Federico Fernando hace 7 años que trabaja en la municipalidad de San Martín puede hablarte cualquiera de los directores con el hermano y con el grupo de amigos van a Lorange conocen a la mujer que cuida los coches aparentemente cuando ellos se iban esta mujer les cuenta lo que había pasado cosa que en el video no se ve se ve la otra parte yo no como madre te digo es una barbaridad el sopapo que le dio yo me imagino la otra madre también querida porque acá viste es tremendo claro tiene doble fractura de mandíbula la persona que recibió el golpe es Fernando el que da el golpe eso no hay dudas Graciela si mi amor si querida si el muchacho le quiso pegar a la mujer pero eso no se ve porque ni ellos estaban tampoco cuando ellos salen la mujer les cuenta y justo el muchacho este venía otra vez que se ve que había salido de nuevo y viene otra vez a increparla y le dice de todo entonces los muchachos le dicen no pará dejate de jorobar no le vas a faltar el respeto a una mujer no le pagues y andate Fernando le dijo bueno andate dejate de jorobar no se lo que le dijo a Fernando y Fernando le dio un sopapo ayer acá en el barrio me llamaron los vecinos y me decían nosotros vamos a hacer vamos a llamar a los medios y vamos a salir a hablar de lo que es Fernando no se que atrás viene de todo esto es un perejil que lo han agarrado Gabriel la madre habla de otra parte del video ustedes la pudieron ver completo todo si no se a cual se refiere la madre vimos todas las imágenes y de vuelta las imágenes que ustedes vieron son las mismas que tenemos nosotros o ustedes tienen algo más previo más completo no no en general toda la información se la dimos a la justicia la estaba analizando desde ya a primeras horas de la tarde de ayer la fiscalía y entendemos que con esa información y según me dijo el fiscal general se identificó el paradero y la identidad de esta persona ¿por qué ella habla de perejil o de politizar la situación esto es un problema político ¿a qué hace referencia? no, no lo sé la verdad que yo creo que a esta altura todos los elementos tienen que quedar en el marco de la justicia y de la investigación de la fiscal y que sea la fiscalía la que actúe tome todos estos elementos y profundice acá tiene que quedar en claro una sola cosa esto no tiene vuelta atrás nosotros vamos a seguir erradicando a los trapitos estamos combatiendo violentos que se creen que son dueños de la calle y la decisión política es ir hacia adelante necesitamos también del poder de policía para que podamos erradicar a estos violentos totalmente de acuerdo Gabriel ¿qué zona exacta es esta dentro del partido? y es una zona de como te decía de 200, 300 metros donde hay un conjunto de locales bailables ¿y en ese sector hay alguna disputa política local? no, no, no ahí había cuando yo llegué hace 4 años ahí había más o menos 40, 50 boliches bailables locales bailables nosotros cerramos casi el 80% que funcionaban absolutamente fuera de la legalidad sin habilitación con menores con venta de alcohol y logramos ir ordenando una actividad nocturna que siempre fue muy compleja ahí en esa zona de San Martín por supuesto que falta y por supuesto que vamos a ir a fondo Gabriel, gracias por atendernos y todo el tiempo que estuvo al aire bien, Gabriel Catapoy de San Martín no es habitual que un funcionario conteste tanto ahora que le hemos preguntado de todo tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reciclo y sin brillo pero va con Farmacolor Farmacolor para tratamiento de cabellos reciclos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda la melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y que lo protege de los rollos solares para calmar tu protección día a día usa la línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de red crema y reparador de puntas encontrá Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y ahora también encontrá Farmacolor en todas las sucursales farmashop en Uruguay por la noche si está calambra en los pies o las piernas llegó la Argentina en la solución a Arthrostop Calambres Arthrostop Calambres te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrirlos se prepara como un jug y viene sobrecitos de bolsillo para calmar tus calambres Arthrostop Calambres para calmar tu dolor Arthrostop Calambres tu medicamento de confianza de venta exclusiva en farmacias bien, bueno lo dijo me parece que Pitrola dio en la tecla si no podemos con un trapito con un señor que regentea trapitos en 200 metros a la redonda que vamos a poder es triste la conclusión pero no podemos ser hipócritas yo creo Fabián yo creo Fabián que acá hay digamos tres planos fuertes para sacar una conclusión desde nuestro punto de vista uno por supuesto hace a la naturaleza del poder político y sus compromisos institucionales con la impunidad lo hemos visto claramente en tantos casos y lo volvimos a ver acá otro aspecto es que hay que actuar con soluciones transicionales porque el tránsito se puede ordenar con funcionarios municipales bajo convenio colectivo y de hecho hay en las calles de Buenos Aires el reclutamiento diferenciado de discapacitados personas mayores que venden boletas de estacionamiento que hay también en muchos municipios pero el tema de fondo el tercer tema de fondo es que necesitamos una Argentina con ocupación con fábricas con empleo verdadero y no empleo basura porque a un joven le resulta más fácil ser trapito y ser víctima de las mafias que ir a trabajar que ir a trabajar por una argentina trabaja por 2.800 pesos hay que también necesitamos tipos como el vecino del negocio al lado que valía el tercero ahora te di una cosa la policía sabe que por ejemplo en cada partido perdón Sandra en cada partido de River de Boca saben que se unen todos los trapitos ahí y la policía incluso sabiendo que en ese momento se cobran fortunas también mira están manejados están manejados por las barras bravas de cada club que tienen vinculación con la comisión directiva del club respectivo esto viene muy de arriba vos fíjate una cosa el intendente dijo sacamos a 200 hay trapitos que son realmente dependientes de barras bravas bueno ahí voy el intendente dijo sacamos a 200 etcétera esos hay que sacarlos otros me parece que habría que dejarlos ser bueno ahí voy quiero decir eso un trapito que lleva su dinero a la casa en vez de robar y prefiere ser trapito deben ser integrados en un empleo genuino Úrsula hasta donde pero llevamos 12 años de verso de inclusión social y estamos cada vez peor y ahora estamos peor también porque la base de los manteros es la desocupación la base de los trapitos es la desocupación la base de los vendedores ambulantes es la desocupación y tenés mafia en todos esos sectores bueno perdón Úrsula quiero decir algo por favor una diferencia tenés razón en todo eso pero es verdad que los trapitos que dependen de barras bravas o de políticos no si pudieron trabajar no sé si elegirían trabajar digo hay ciertas personas que voy al punto están en el negocio del trapito un comentario un comentario de derecha un comentario de derecha bueno la pregunta es esta el intendente dice saque a 200 y a los más duros no los pude sacar claro entonces vamos de nuevo no los tiene en la municipalidad bueno entonces porque a los más duros no los puede sacar son funcionarios de él que pasa con los más duros que pasa con los más duros que están en la cancha de arriba en la cancha de boca que pasa con los más duros que tienen connivencia con la policía que pasa con los más duros que reciben apoyo en las barras bravas entonces ¿de qué estamos discutiendo? ¿los quieren o no los pueden? llegó una gobernadora que ganó porque dijo que iba a terminar con el narcotráfico a los 20 días que asumió tres señores se fueron caminando de la cárcel de máxima seguridad del sistema penitenciario bonaerense a los cuatro días les dijeron que en rancho los tenían rodeados todo mentira les mintió la policía a ella a Ritondo después se encontraron con que los tipos iban a ver a la ex suegra en Quilmes después se encontraron que fueron desde Quilmes hasta la mitad de la provincia de Santa Fe y nadie lo sabía en la provincia de Buenos Aires digo esto para a ver acá hay una cuestión no solo miremos al poder político hay que empezar a reconocer que el poder político está sobrepasado por la mafia y el delito en Argentina que incluye narcotráfico que incluye juego ilegal que incluye trapitos que incluye prostitución que incluye barra bravas porque acá tenés una muestra para muestras sobre un botón y en este caso sobrepasado o en connivencia acá tenés una muestra de lo que pasa fíjate lo que dijo el intendente no pude sacarlos del bingo ¿vos te crees que es casual? ¿por qué te crees que yo le pregunté la zona? porque todo lo sabe que el bingo en cada municipio es el que financia la actividad política todo el mundo lo sabe y lo mismo pasa en Capital y los bingos justos en el bingo los bingos financiaron a Gioli bueno entonces esto pasa en todos lados y lo trapito es lo menos grave lo que pasa que aparte de la clase media a gente que tiene auto le molesta muchísimo porque es injusto porque el espacio público no lo puede tarifar un privado o una persona común y decir bueno esto vale 10 pesos esto vale 50 esto vale 100 no lo vale porque eso es público y lo puede usar cualquiera lo que está dando a entender la madre cuando dice esto se politizó es que la madre cree ella no se anima a decirlo abiertamente que es una guerra de trapitos y que al nene le quieren sacar la cuadra que tiene la madre sabe que el nene es un jefe trapito y ella cree que politizado que al nene le están sacando la cuadra y cuando le dice que es un perejil debe ser más allá que porque es un violento es una persona que debe cobrar poco respecto a lo que se lleva a los otros exactamente y cuando dice que es un perejil es porque mi nene debe recaudar mil mangos por noche y tiene que tener 500 arriba y por eso me pareció una cosa importante lo que es un perejil es un perejil violento es muy difícil que no haya superiores que estén obviamente sabiendo para que un policía de calle mire para el costado no es porque ese policía es malo es porque hay un sistema porque alguien le dijo vos cuando pasa esto mirá para el costado vos cuando hay trapitos en la calle estás vos y señores no seamos hipócritas porque eso se traduce en la capital con lo que le dijo Scioli a Macri que Ursula lo traía recién no pudiste con los trapitos vas a poder con el narcotráfico todo eso se traduce en la policía bueno pero si tiene que ver claro todo eso tiene que ver porque es lo mismo que la misma muestra que vimos de San Martín la podemos replicar en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires incluida la capital federal y por eso la pelea la policía por eso la pelea la policía gracias Pitrola gracias Matías gracias a todos nos reencontramos mañana si Dios quiere otra vez aquí a las 10 de la mañana ya viene Germán y la mesa chau 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 chau